En el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional en esta Cámara queremos denunciar que en Quintana Roo, en el gobierno a cargo de Roberto Borges, Angulo, se vive un régimen de opresión y de amenaza en contra de la libertad de expresión. El gobierno hace uso de la difamación como una de sus armas en contra de sus adversarios. Por esa razón, los diputados del PAN queremos expresar hoy todo nuestro respaldo y solidaridad con la diputada Alicia Ricaldi Magaña y su familia y exigimos al gobierno de esa entidad acabar con la campaña de ataques y de desprestigio. También hago este llamado a nombre de mis compañeros senadores y del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, con el presidente Ricardo Anaya, me ha pedido transmitir aquí este mensaje de apoyo a la diputada Alicia Ricaldi. En Quintana Roo, el gobierno cínicamente distribuye panfletos en los que difama y acusa a quienes critican su gobierno o piensan diferente a él. A pesar de vivir en democracia, el gobierno practica una política de comunicación como en los peores años de la dictadura perfecta, como en los setentas en donde se busca callar a la crítica, con campañas de desprestigio, difamación e incluso con la cárcel. Es por ello que queremos anunciar que presentaremos un punto de acuerdo ante el Pleno de la Cámara este día como una primera medida de respaldo a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos de aquella entidad a fin de que se les garantice el libre ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Demandamos al gobernador de Quintana Roo respetar los derechos humanos y poner en marcha las acciones necesarias que permitan el correcto ejercicio de la libertad de expresión. También le exigimos a CATE la resolución del juez cuarto de distrito con sede en Quintana Roo Ricardo Jesús Vázquez Carvallo, quien ha ordenado al gobernador de esa entidad abstenerse de elaborar y difundir las portadas de los ejemplares falsos de la revista Luces del Siglo, que ha sido clonada por sus señalamientos en contra del gobierno del Estado. Mi nombre es Leopoldo Maldonado, oficial del programa legal de artículo 19, pues para informar del proceso que hemos estado acompañando junto con los abogados de Norma Madero y de Medio Luces del Siglo, desde hace más de un año, la documentación de más de 40 portadas de la revista, que como saben guarda una postura crítica frente al gobierno. Como ya comentaban anteriormente, la respuesta ha sido virulenta, ha sido a través de las redes sociales y presumiblemente a través o con el uso de recursos públicos del erario del Estado de Quintana Roo. Eso lo podemos decir de manera fehaciente, a partir de que funcionarios como Lino Magos Acevedo o el líder de los cibernautas periodistas César Mortera, son quienes difunden esas portadas y son además quienes señalan, denostan, difaman a las diputadas y sobre todo a la periodista, a los periodistas que integran el medio de comunicación Luces del Siglo. Mediante estas dotas difamatorias que se reproducen de manera idéntica en los medios oficialistas de Quintana Roo, se pensó en una serie de medidas, una de ellas será acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra ha sido, que ya está en proceso, solicitar que se abstengan de señalar con notas infamantes y denostativas en contra de Norma Madero y en contra de los directivos del medio Luces del Siglo, como lo han estado reproduciendo los diferentes medios de comunicación y como lo ha hecho el propio consejero jurídico del gobierno del Estado y como lo ha hecho el vocero del gobierno del Estado, lo cual nos permite establecer con claridad que es una política de Estado que viene por orden del gobernador Roberto Borges. Un juez de distrito, el juez séptimo de distrito, el día viernes otorgó una suspensión de plano para que se abstengan de hacer este tipo de señalamientos por equipararlos con una pena infamante prohibida por el artículo 22 constitucional. Es decir, es una pena que causa lesiones en la integridad moral, personal y psicológica de quienes están recibiendo este tipo de señalamientos mentirosos de que el proceso de Luces del Siglo responde a un proceso de extorsión y porque no ha recibido publicidad oficial. Entonces, la nota es esa, hay protección de un juez federal para el medio de una vez más, además de la suspensión que se había otorgado para que se abstengan de difundir estas portadas, tanto Lino Magos como el propio gobernador. Ahora, esta nueva resolución, esta nueva suspensión de plano abona al proceso de búsqueda de justicia por parte de Luces del Siglo. Les reiteramos que desde artículo 19, organización internacional con sede en Londres que defiende la libertad de expresión, seguiremos acompañando, seguiremos documentando y seguiremos denunciando el caso de Luces del Siglo, el cual ya ha adquirido un nivel de escándalo internacional. Muchas gracias. Efectivamente, la llegada de este lugar es precisamente con el apoyo de todos los diputados, el que se respete en Quintana Roo la libre expresión. En este momento, en Quintana Roo, el tener o pensar diferente al gobernador es un acto de represión, llámese periodista, activista o diputadas. En este caso, lo que estamos denunciando es que todo un aparato de gobierno esté haciendo con recursos públicos la clonación de un medio impreso y digital en el cual estamos llevando. Les muestro aquí algunas muestras. Esta es la portada, la revista original, esta es la apócrifa, en donde ustedes pueden dar cuenta cómo utilizan recursos públicos para poder denostar un medio de comunicación. Estos son los contenidos originales y estos son los contenidos apócrifos, en donde cómo el gobierno utiliza una revista apócrifa para poder tener sus logros o manejar la información que ellos quieren. Eso es lo que venimos a denunciar aquí el día de hoy, con el apoyo obviamente de la organización, artículo 19, en donde se ha sustentado, de más de un año se ha sustentado esto que está sucediendo en Quintana Roo. Y más allá de esto, la difamación y la infamia en que hemos incurrido en estas cosas, porque, bueno, el que lo mezclen, en este caso, a diputados, a la diputada Alicia Ricalde, a la diputada Graciela Saldaña también del PRD, en donde ahora ellos dicen que están financiando para que nosotros autoclonemos nuestro propio medio de comunicación. Es un absurdo en el que están cayendo estas infamias en los medios locales controlados por el gobierno. Bueno, muchas gracias. Soy la diputada Alicia Ricalde, la única diputada federal del PAN en Quintana Roo. Como he estado viniendo, denunciando, al igual que la diputada Graciela Saldania, somos víctima de violencia política, violencia psicológica, violencia pública en los medios de comunicación. Ahí los medios de comunicación están totalmente cooptados, el boletín oficial sale directamente del vocero del gobernador y solamente es para difamar. Hace dos martes tuve el valor de denunciar públicamente lo que pasaba desde mi curul y es exactamente la misma fecha, dos semanas ininterrumpidamente, que las revistas, la respuesta, el quequi, han estado golpeándonos portadas. Hemos estado en programas nacionales denunciando, solicitando al presidente Enrique Peña Nieto que ponga un alto a esto. Ya no acudimos a gobernación porque lo hemos hecho y hemos agotado esa instancia y no ha habido respuesta. Es por ello que queremos decirle, este gobernador muy joven, en un estado muy joven, donde mañana cumple 40 años, el estado es su aniversario y donde obviamente va a ser su fiesta y despilfarro. Es un estado que hoy hay miseria en la parte sur, desempleo, en la parte norte, donde está un Cancún, una Riviera Maya, tenemos inseguridad, crimen organizado y tenemos un gobernador que en lugar de dedicarse a gobernar, está dedicado a clonar revistas, a atacar a sus adversarios políticos, todo aquel que se atreve a alzar la voz. Somos ofendidos públicamente en nuestra reputación, en nuestra familia, amenazados en nuestro patrimonio y en fin, ¿quién le va a poner un alto a este muchacho? ¿Quién le va a poner un alto a toda esta piratería que hace, a esas clonaciones, a esa violencia contra la mujer, contra periodistas, contra diputadas? Es un señor que a las 2, 3 de la mañana está chateando y dando órdenes a las revistas, a los periódicos, cómo va a difamar, a quién va a atacar, inclusive si ufana decir, estos textos yo los escribo. Tengo las pruebas, ya las hice públicas, una vez más se los digo, no son pruebas que yo pueda usar legalmente si no ya lo hubiera hecho, pero públicamente sí. Voy a ejercer mi derecho legal ante la PGR, así como lo está haciendo la directora de Luces del Siglo. Vamos a buscar la manera desde el Congreso que yo no sea una estadística más de esos diputados que hoy ya no están, que no haya más minutos de silencio porque nos atrevemos a ejercer nuestra función de denuncia, de vigilancia de las cuentas públicas. En Quintana Roo no hay obras importantes, en Quintana Roo hay despilfarro, hay abuso de poder, hay totalmente opacidad en las finanzas, no hay medicamentos en los hospitales, pero hay mucho dinero para tener un gobierno mediático. Por eso desde aquí hago responsable una vez más al gobernador de Quintana Roo y hoy también al presidente de la República, porque parece que no escuchan de todo lo que nosotros aquí estamos previniendo. Lo que está pasando en Guerrero va a pasar en Quintana Roo. Por eso, señores, les agradezco mucho a mis diputados, a mis compañeros y a todos ustedes que ejercen esa libre expresión. Bueno, el tema del proceso electoral. Siempre hay la expectativa al inicio de generar un proceso de mayor equidad. Yo creo que con las reformas políticas que hicimos, con las nuevas leyes electorales y con las nuevas instancias, sí hay condiciones de mayor equidad. En cuanto al presupuesto, sí vigilaremos tener las salvaguardas en el presupuesto de la Federación, en los respectivos programas, ya hay algunas medidas que se tienen y que hay que retocar. Entramos al proceso y entramos también a un proceso, ya hay una petición formal del presidente del PAN, Ricardo Anaya, al secretario de Gobernación, en un acto público, para que se firme un acuerdo, un acuerdo entre todos los partidos políticos, entre todas las fuerzas, que sea adicional a lo que ya está establecido en la ley, para garantizar términos de mayor equidad, mayor transparencia en el proceso electoral, en los procesos electorales, tanto el federal como los 17 locales que se van a dar, en donde ahora todos son normados por un solo órgano. El secretario de Gobernación ha aceptado públicamente la petición del PAN de platicar con el resto de las fuerzas para que logremos entre todos un acuerdo adicional a esto que tendría además de la ley y que implicaría presupuesto, programas y otro tipo de medidas. Mire, yo soy partidario de ser extremadamente cuidadoso en materia de cualquier renuncia de gobernador o de la desaparición de poderes, porque además del caos que provoca la criminalidad, entonces nos enfrentaríamos con un nuevo escenario difícil de resolver que es la renuncia de un gobernador o la desaparición de poderes, lo que lleva a un conflicto en el Senado de la República, lo que lleva a un conflicto en el Congreso de la Unión, lo que lleva a un conflicto en el propio pueblo de Guerrero, de saber qué se hace, a quién se nombra de gobernador. Yo creo que ese no es el mejor escenario. No soy partidario de que aunque los conflictos sean difíciles, haya desaparición de poderes porque eso es claramente voluntad popular. Los gobernadores son electos por los ciudadanos y aunque hubiera una expresión del gobernador así, no estoy seguro de que esa sea su voluntad expresa, porque no creo que él mismo estaría pensando en que esa fuera la medida correcta. Yo creo que tampoco debemos de ponernos tan nerviosos como los malos cazadores. Hay que enfrentar la responsabilidad. Él que enfrente la responsabilidad como gobernador y que las demás instancias del gobierno enfrentemos la responsabilidad como gobierno, aclaremos la situación de los estudiantes de Iguala y otras cosas que han pasado en Guerrero, pero no es la solución, en mi opinión, esta posibilidad. Yo creo que la incursión del Gabinete de Seguridad en Guerrero por instrucción del Presidente de la República es algo que le va a venir bien a la entidad y si implica evidentemente buscar las condiciones de cada presidente municipal, habría que ser con elementos, porque luego también si hay buenos presidentes municipales que no están involucrados, pienso que el proceso de investigación sería tan amplio que puede hacerse el que mucho abarca o poco aprieta. Pienso que primero, los puntos débiles, los puntos difíciles hay que investigarlos y si hay elementos que permitan que se inicie una averiguación en contra de alcaldes, pues deben de presentarse como deben ser todas las denuncias. Yo pienso que el propio gobernador en este momento está siendo sometido a un escrutinio público difícil, muy difícil y que implica también en el diálogo con las autoridades, si hubiera responsabilidad de esta naturaleza, no me atrevo a presumir ni siquiera porque no tengo elementos al respecto. En relación con el tema de la no confianza en lo que generamos, yo creo que hay confianza, pero siempre también en los procesos electorales son tan amplios, son más de dos mil elecciones, es la primera vez que va a actuar una instancia electoral en consecuencia, son las primeras leyes que se van a ejecutar, a aplicar, son nuevas autoridades. Yo pienso que siempre los procesos electorales, si tienen medidas de reforzamiento, digamos a lo que se está estableciendo, porque es la primera vez que se implementa, es sano, es como los códigos de ética, siempre sirven para un mejor comportamiento y la historia nuestra es que aunque dejan lagunas de escepticismo, también han ayudado en muchos procesos electorales. Entonces, hay que darle la oportunidad a este tipo de acuerdos, porque siempre la honorabilidad de los partidos y los candidatos tienen que estar ahí para ser también en su momento exhibidos en caso de no cumplirse. Entonces, claramente yo le contesto que no estaría de acuerdo porque el constituyente establecimos en el Congreso de la Unión y en los Congresos de los Estados que no es conveniente para el mejor desempeño de las campañas y de los procesos electorales, las campañas negras, aunque estén en los manuales de mercadotecnia. Nosotros no somos partidarios de ese tipo de posiciones, sin embargo la Corte es la que cierra la puerta en materia de constitucionalidad y habría que ver cuáles son sus conclusiones y definitivamente atenerse a ellas. Ya hemos visto que con la Corte no compartimos muchos puntos de vista, que por momento también se convierten en legisladores, pero ahora vamos a ver las consecuencias en el proceso electoral porque finalmente ninguna ley es acabada y finalmente puede ser retocada. A lo mejor nos la están regresando en su momento para hacer los retoques en el Congreso de la Unión. Gracias. Gracias.